O sea, pese a que ocupaste trabajo, y si Sapeza te prendiera la mano, no vas. No, no. Yo de Sapeza nunca he hablado mal, que quede claro, ¿verdad? Pero usted estuvo en Sapeza, no sé si entrenando. Entrenando, porque Hernán me dijo que ahí me había echado a ir a entrenar, pero era más que todo por la cuestión de que yo estaba en Noruega, y estaba en los partidos de Chope, entonces yo le pide permiso al entrenador del Howitz, ahí estaba yo, y se podía quedar unos 15 días más para estar en el partido, en enero, yo me acuerdo, y me dijo que así, entonces ahí fue que estoy entrenando, ¿no? ¿Y tenés a un hijo que es Sapeza? Le gusta, bueno, al principio le gusta, no sé, entonces normalmente te pregunto, le pregunto.